Este sábado ¡Queda ahí, Julián! La última de TikTok Cinco cosas que no me gustan de ti Cuando yo ingreso al baño, el water ya está atorado Cuando vienes con tus chiquipolos enseñando tu ombligo asqueroso Además ¿Quién entiende a Porky? El alcalde ha dicho que vimos una disputa Y también Los hermanos superiores tienen los ojos sobre ti El debut de la Pepa Él no es narizón, pero La cara lo tiene muy atrás Ahora sí le saco la... JB en ATV Este sábado a las 8 y 30 Enciende la magia